de la redacción de tiempo.com.mx. Mi nombre es Miguel Fierro y le diremos las noticias más importantes para que usted esté bien informado. El día de hoy en la ciudad de Chihuahua amaneció 5 grados centígrados bajo cero y una sensación térmica de menos 8. Advierten que continuarán las heladas con un máximo de 13 grados centígrados para el día de hoy. A las 6 de la mañana el viento en Chihuahua capital era de 8 kilómetros por hora, humedad del 47% y punto de condensación a 12 grados bajo cero. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para la Mesa del Norte, cielo medio nublado, lluvia dispersa en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Se pronostica para el día de hoy, como le digo, ambiente muy frío y vientos que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora. En otras noticias, las autoridades retiraron los espectaculares que colocaron sobre la avenida Teófilo Borunda, donde exigían la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jaques. Ayer fueron colocados dos carteles por parte del gobierno del estado para pedirle al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la extradición de Duarte, quien en este momento cuenta con más de 10 órdenes de aprehensión. Estas donas fueron colocadas en ambos lados de la avenida Ocampo. En la avenida Ocampo, cruce con la Teófilo Borunda y decían, exigimos al gobierno de Peña Nieto la extradición inmediata de César Duarte. Sin embargo, ayer durante la tarde y durante la noche, estas donas fueron retiradas. Y por último, la policía de Toronto rescató a un bebé recién nacido, el cual fue abandonado junto a un supermercado lo dejaron a la intemperie a 10 grados centígrados bajo cero. De acuerdo con medios de aquella región, el termómetro alcanzaba, como ya le dije, los 10 grados centígrados, que estaban en alerta por frío extremo y aún así, la persona, mujer o hombre, no lo sabemos, que dejó abandonado a este bebé, no le importó la inclemencia del frío y lo dejaron abandonado junto a un supermercado. El bebé aún tenía el cordón umbilical, según informó la policía local. Bueno, esto fue desde la reacción de tiempo.com.mx. Por lo más actual, lo más importante y algo interesante. Yo soy Miguel Fierro y síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.